En un cuarto de esta vivienda donde se recuperaba de una cirugía, perdió la vida Ramón Montaña, un hombre de 57 años de edad y quien en la noche del martes estuvo esperando una ambulancia médica luego de tener una complicación en su salud. Doña Ana, al notar los síntomas de su hermano, inmediatamente solicitó un servicio de ambulancia. Insistía al operador que el estado de salud de su hermano era delicado. El registro de la llamada al 123 se hizo a las 7 y 45 minutos de la noche del martes, pero solo fue reportado a la plataforma de la red de emergencias media hora después y con una dirección que no coincidía con la registrada en la llamada. La larga espera convirtió en agonía los últimos minutos de vida de Ramón. A pesar de haberse registrado la muerte del paciente, la ambulancia nunca llegó al sitio y la familia de Ramón solo pide que este caso no le pase a otras familias. La larga espera convirtió en agonía los últimos minutos de vida.